Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos al mágico mundo de Miguel Ordo, donde tus sueños se hacen realidad, papito. Así que, un aplauso. Hoy día les quiero comentar que me ha ausentado unos días, por si no se han dado cuenta. Porque me estoy preparando en materia de linternas, cámaras, todos, para mandar a hacer urbex en la noche, así que ustedes tienen mejor calidad de los videos cuando los quieran ver. Y bueno, para volverme un poquitito más profesional en el tema de sementes, esas cosas locas que me gustan. Quería comentarles que varios me han dicho, che, las historias de tu tío son muy bizarras. A mí no me importa si son bizarras o si a ustedes les parecen bizarras. El tema es que las historias son todas reales, señoras y señores, son todas reales. Con la, no sé, con la mayor información, está todo documentado, como siempre les digo. Así que, si es bizarro o no, es problema de ustedes. Así que, no me importa nada. Y para que sepan lo que es bizarro, les voy a comentar una noticia. Vamos a hacer una nueva, como un fuck, una sección. Con noticias bizarras y divertidas, para que ustedes sepan lo que es bizarro. Ya que se viene la Navidad, ¿no? Estamos con la Navidad full, con todos los preparativos, que los sanguichitos de miga, que la cena, que está, que el mantecón. La locura. Les voy a comentar una noticia que estoy viendo acá. Armó un árbol de Navidad con una planta de marihuana y dijo que era para alegrar a su familia. O sea, no importan los nietos, no importa si te llevas bien con tu familia, no importa la del loco. Hizo la planta de marihuana porque sabía que la noche, los foquitos y gana empezaban a prender las floripondias, loco. Un humito así, todos cagándose la risa, fetejando Navidad. Están todos peleados en esa familia, están todos peleados, ¿entendés? Pero no importa, no importa si están peleados. O sea, a la hora de la Navidad, imagínate la plantita, largando humito, están todos como locos. El vago la venía cultivando hace 6 meses Dice en Brasil, un loco de mierda El vago loco Quiso hacer, o sea, quiso disfrazar La plantita de maribana Con pelotitas y todos esos adornos Para decir que era un arbolito de Navidad Mamita Eso es bizarro papá, eso es bizarro No como las historias de mi tío Que fue un héroe Fue presidente Y ahora les voy a contar Una nueva historia de mi tío Mi tío Roberto Mi tío Roberto Pero antes de comenzar, como siempre Les presento Mi tío Roberto En una época supo vivir En una zona Acá de Mendoza Que pasan muchos aviones ¿Entendés? Te pasan por arriba de la cabeza los aviones Yo no entiendo como la gente Se puede acostumbrar a eso, pero bueno Te puede acostumbrar a tener un arbolito de Navidad De marihuana para liberar a tu familia No te puede acostumbrar tranquilamente A que te pasen los aviones por la cabeza Se fue a vivir en esa zona Porque era muy tranquila Pero descubrió Que lo estafaron Que lo estafaron Porque al loco No le dijeron que pasaban todos los aviones Todo el tiempo por su casa Entonces, ¿qué pasó? El tiempo empezó a caer en un estrés tan grande Que no lo podía No lo podía solventar Ni saliendo de viaje Ni con ninguna de esas aventuras locas Que él tenía De hacer cosas Más tardí Buenaviti Que esa Se peleaba con el diablo Pero los aviones Lo tenían como loco Todos los días A las No sé Tres de la tarde Que el loco se acostaba a dormir La siesta Empezaron a aterrizar Todos los aviones Por arriba de la casa de él El loco empezó a llamar por teléfono A ver si pueden cambiar Las rutas de los aviones Imaginaste Le dijeron Que ruta Pelotudo O sea Ya está todo así O sea No puede No puede hacer nada Te va a tener que bancar Ponerte unos auriculares Con una música de relax Y dejar de romper las bolas Por teléfono Al aeropuerto ¿Entendés? El loco No se quedó con eso Se empezó a enajenar Se empezó a Empezó a juntar una bronca Con un estrés tan grande Tan grande y tan potente Porque metió Y quería matarlos Todos los días Tres de la tarde El loco quería dormir Un avión así Un día Mirá ¿Cómo será loco? Lo bajito que pasaban los aviones Que con las ruedas De aterrizaje Le pegaron a la antena Loco De DirecTV Que tenía Se le hicieron mierda Y se quedó sin tele Entonces imagínate El loco dijo No, basta Basta Esto se termina acá Hoy mismo se termina Así que esto Se quedó esperando Con el relojito así Mirando A ver cuando llegaban Los aviones Loco A aterrizar Y dijo Yo acá tengo que hacer algo Porque por el lado legal No puedo solucionar nada ¿Me entendés? Un tipo tan Veloz Una locura Así que Dijo Me canse ¿Qué voy a hacer? Le voy a pegar Con una gomera Loco Una onda No sé si han visto Le voy a pegar un hondazo Al avión Que pase Al primer avión Le pego un hondazo A la verga Y se quedó afuera Sentado en su patio Mirándose Haciendose el boludo Miraba de reojo La antena Directivis Colgando así Tenían los huevos Al plato Enojado Una sola piedra Redonda así Y una onda Una gomera Cuando a lo lejos Divisa el ruido De las turbinas Y venía el avión Lo ve de lejos Que viene ese avión Dijo Esta es la mía Acá tengo que aprovechar Papá Así que agarró Lo calculó Y le tiró un piedrazo Y le rompió el vidrio El vidrio delante Se lo rompió todo Y se lo hizo mierda Y el avión Hizo así Porque imagínate Perdió La presurización Que lleva el avión Se volvieron locos Y se fue el avión Y cuando me contó Esa historia Imagínate Te cuentan una historia así Y vos decís Qué bárbaro Mi tío Qué huevo redondo Así Una cosa así Lo primero que se me ocurrió Preguntarle Le dije Qué pasó Cómo fue Qué sé yo Bueno Me contó todo Y me dice Y el piloto del avión Cuando le rompió el vidrio El piloto del avión Sacó la mano Por la ventana Y le dije A la puta que te parió ¿Entendés? A todo esto le dije yo A mi tío En esas charlas íntimas De tanta Tanta comunicación Familiar De ese vínculo De ese alma Tal hermoso Le dije a mi tío ¿Cómo sabés que era el piloto En las iglesias? En cualquier lado Porque son historias sanas Son historias de mi tío Que era un Un todo Un amor para mí Así que bueno Los dejo Espero que disfruten Todas estas historias Suscríbanse Papito Por favor No sé cómo pedírselo No sé Voy a prender una velita Si quieren Les prendo una velita Así se suscriban Así me comentan Así me dan like Todos Los quiero mucho Y bueno Sean todos bienvenidos Al mágico mundo De Miguel Ordo Donde tus sueños Se hacen realidad Y bueno Será hasta la próxima señores Un abrazo Un beso Un aplauso Y nos vemos En el próximo video Como vayas a ver que cosa ¿No? Chau 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 chau